...aumento este sistema, que va a dar ¿cuántos litros por segundo? 14.7 litros por segundo, que ojalá sirvan para ayudar a que la gran necesidad que hay, que me la han platicado en la ciudad de Taxco, pues pueda disminuir. Pero dejo mi compromiso, presidente Flores Majul, diputada Flora Ñorbe, diputado Salomón, y por supuesto con todos ustedes, especialmente con todos ustedes, de que vamos a trabajar para que el asunto de la presa se pueda hacer realidad. Es el compromiso que dejamos con ustedes. Muchas gracias, querida Taxco.